Gracias, don Carlos, estupendamente. ¿Qué tal? Muchas gracias por conectar con nosotros. Déjame que escuchemos, previamente, porque te voy a preguntar por ello, las palabras de Manuel Hernández, el portavoz de la plataforma en defensa del transporte, que es con los que no se querían reunir el viernes ya, les vieron, pero les vieron también la forma de verse por parte del gobierno es muy llamativa. Dice, vamos a informarles, porque no pensamos negociar nada con ellos. Yo no había visto unas reuniones así en mi vida, pero bueno, vamos a escucharlo y ahora te pregunto por ello, José Antonio. Nos han pedido, por favor, que el lunes activáramos la actividad y lo que yo quiero decir es que para que el lunes se pudiera activar nuestra actividad tendríamos que tener ya medidas, aunque fuesen provisionales, que dieran respuesta a la situación que tenemos. En este punto decir una cosa, hablamos de un punto que ya se presentó en este ministerio el 8 de octubre del año 2021 y es por la situación, como repito, de quiebra. No tenemos dinero para salir de viaje. Por cojones tiene que negociar con lo nuestro, el mismo que nos está explotando, el mismo que nos roba. O sea, ¿ese va a imponer las condiciones nuestras de trabajo? ¿Entienden por qué decimos que nada que se negocie con estos señores tendrá validez para desconvocar este... José Antonio, ¿qué puede ocurrir a partir de ahora? Tú tienes la sensación de que el gobierno está gestionando esto correctamente, ¿le importamos todos un soberano comino? José Antonio. No, hombre, yo creo que lo está gestionando con los pies. Lo que pasa es que ahora me parece que la estrategia va a ser la de demonizar a este grupo de plataforma porque van a decir que son lo que han dicho antes, y ya se acuerda usted perfectamente, que son unos ultras aliados que le hacen el juego a Putin y que lo que quieren es destruir el país sin atenerse a ningún tipo de razones. Lo que dice Manuel Hernández y lo que dicen la gente de plataforma es que tienen todo el sentido del mundo. Lo que pasa es que cuando no te quieres reunir con el colectivo, que es el más afectado, porque son los auténticos obreros del transporte, los pequeños empresarios y los autónomos, los que tienen que poner tu camión y tienes que hacer esos portes que en ocasiones, efectivamente, nada más que con el precio del gasoil que hay, pues no te da. Y, por tanto, cuando resulta que tú, con tu camión y con el precio del gasoil, lo que haces es perder dinero, dices, pues es que casi prefiero estar en huelga y no trabajar porque si lo pongo en marcha voy a perder dinero. Lo están diciendo con mucha contundencia y mucha claridad. El gobierno dice que les da 20 céntimos. Ellos dicen que en realidad necesitarían 60, pero bueno, con 50 que librarían. Eso siempre y cuando las circunstancias no empeoren. Porque ¿quién nos dice que el petróleo no va a seguir subiendo de precio? Que puede perfectamente seguir subiendo de precio, como ya auspician algunos expertos en los últimos tiempos. Si sigue subiendo el petróleo de precio, dentro de una semana, dos, tres, cuatro, el mismo problema lo vamos a tener otra vez. Por tanto, lo que dicen ellos, los representantes de plataforma, es que, oiga, vamos a establecer un mecanismo según el cual lo que nos va a garantizar usted es que no vamos a perder dinero, que es una vental. Y dentro de eso, pues entonces ya empezaremos a trabajar. Y cuidado, que la actividad de los transportistas se ha visto que es importantísima y no hay que despreciarlos por pequeños que sean. ¿Por qué? Pues porque si no están funcionando, efectivamente la cadena de distribución en España se rompe y entonces llegamos a esa situación que a nadie le gusta, de que en los lineales de los supermercados y los supermercados, pues empiezan a faltar cosas. Claro, José Antonio, has dicho dos cosas que yo creo que son muy importantes, porque además una yo creo que da la explicación de por qué está actuando como está actuando el gobierno. Pretende enfrentarnos a nosotros con la plataforma, yo esa es mi sensación, los va a satanizar para que nosotros pasemos a culparles a ellos de la falta de abastecimiento. Ellos se quitan de en medio, dicen yo no tengo nada que ver, yo me llevo la mitad en impuestos, la mitad del dinero que pagáis por cada litro, de gasolina o gasóleo, pero yo ahora, que no estoy dispuesto a bajar eso en gran cuantía, yo me retiro. Y ahora, os los satanizo y si continúan, el problema cuando vayáis a vuestros lineales, a vuestros supermercados y veis que no hay leche, el problema es de Manuel, el responsable de la plataforma. Yo esa es la sensación que tengo. Y luego has dicho otra cosa que a mí me parece importantísima, si de veras esto fuese una estrategia sincera por parte del gobierno, tendría que estar habiendo determinadas medidas lanzadas a medio y largo plazo. Tendría que estar habiendo una solución a medio y largo plazo al problema energético. Aquí nadie habla del tema nuclear, absolutamente nadie habla del tema nuclear dentro del gobierno. O dos, nadie está hablando de hacer un chequeo, de hacer un vaciado de todos los gastos superfluos del presupuesto general del Estado para tener dinero preventivo, de forma que a medida que vayan los precios achicando y destrozando la capacidad de más gente, poder poner encima de la mesa más ayudas. Si no se hace, ¿son creíbles, José Antonio, esas promesas? Es que esto último que dices es la clave de todo. Hemos hecho un Estado absolutamente mastodóntico, con tantísimas autonomías y tanto gasto superfluo, que bueno, no sé, si somos ricos y en condiciones de viva la pepa, pues estaría muy bien. El problema es que estamos en una crisis, en una crisis brutal. Y en una crisis brutal hay que empezar a recortar gastos. Sin embargo, los gastos públicos no se recortan. No vemos que en ningún momento, mientras que los salarios en la empresa privada se han contenido, incluso se han bajado, en las administraciones públicas no ha ocurrido. Entonces, si tú no recortas gastos, al final, efectivamente, claro, todo lo que cobren impuestos es poco. ¿Qué está ocurriendo? Que el Gobierno está cobrando muchísimo más en impuestos por los carburantes de lo que estaba cobrando hace dos meses. ¿Por qué? Pues porque como ha subido mucho el precio, el margen para los impuestos también es mucho mayor. Yo creo que la solución era rápida y fácil, por lo menos coyuntural. Usted baja lo que recibe por el incremento del precio del combustible en lo que se refiere a impuestos y, por tanto, ese margen se lo da por lo menos a los colectivos afectados. Si no quiere hacerlo con todas las familias que también tienen derecho, por lo menos hágalo con los colectivos afectados. No solamente con los transportistas. Lo tienen que hacer con agricultores, con ganaderos, con pescadores y con otros colectivos que igualmente son afectados y son muy importantes para que tengamos los supermercados repletos y llenos como ocurrió durante la pandemia. Claro, eso no se quiere hacer porque este Gobierno, como usted sabe bien, don Carlos, porque lo ha dicho en muchas ocasiones y es la verdad, claro, esto de hablar de bajar impuestos como le da urticaria. Entonces, pues nada, no quieren bajar impuestos y aquí andan con que si le voy a dar a los que tienen furgonetas pequeñas 300 euros, a los otros 500, a los otros 1.000, oiga, 300 euros de una sola vez, ¿para qué sirve? Es que no sirve prácticamente para nada. Si tú, además, efectivamente, en vez de… estás pagando 50 céntimos más en vez de 20, que es lo que dice el Gobierno, pues efectivamente es que no te da para trabajar. Por tanto, lo que dice Plataforma, por mucho que los vayan a demonizar, que lo van a hacer, porque usted ya habrá visto que parte del imperio mediático, pues lo que empieza a decir es que la culpa es de estos intransigentes y ahora volverán a ser otra vez ultras y aliados de Putin. No, estas personas es que, francamente, nadie quiere vivir sin trabajar, todo el mundo quiere trabajar, pero claro, si me cuesta más llenar el camión, el depósito del camión y trabajar que estar parado, pues al final no trabajo. José Antonio, un abrazo fuerte, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, un abrazo, Carlos. Juan Carlos, ¿tú crees que le sale bien la jugada al Gobierno?